Con DBX, cantante reggaetonero de Colombia que va a estar esta noche aquí en el festival del World Cup, para que nos platiques, ¿en qué consiste tu show que vas a dar aquí en Colombia? Ok, pues primero agradecerle a cada uno de ustedes, hoy puede llegar a todas las personas que lo siguen, que nos acompañan a través de las plataformas digitales. Así es, mi nombre es DBX, mi nombre es Artístico, vengo desde Medellín, Colombia, en esta ocasión en intercambio cultural que estamos haciendo con la ciudad de Colima. Hay que decir que estoy representando como toda esa industria que se ha venido desarrollando desde Medellín para ser hoy uno de los ejes principales de este género urbano que está poniendo a bailar al mundo entero con los ritmos latinos. Yo vine siendo parte de una delegación, en esta delegación pues vengo yo en muestra con todos esos jóvenes que venimos haciendo música y viviendo del arte y de la cultura, pero también dentro de ese tema cultural venimos también con una chef que trae todos los sabores, el tema gastronómico, venimos con un barista que nos trae también todo, digamos, todo lo que tiene que ver con ese sabor del café colombiano, venimos también con una gran fotógrafa que nos va a hacer una exposición y todo esto está como dentro del cronograma, la programación que tienen desde el festival, en una exposición fotográfica va a mostrarnos todo ese, digamos, ese camino que ha tenido Medellín, cómo ha venido floreciendo desde una época de los 70, los 80, los 90 que se nos reconocía por otras cosas y que hoy ya se habla de Medellín a través de lo que es la ciencia, tecnología e innovación, lo que es el tema ahorita del emprendimiento, todo el tema de la cultura, entonces la verdad que ha sido bonito como es el trasegar, venimos también con nuestros silleteros que son, por así decirlo, nuestro patrimonio inmaterial y ellos son realmente unas personas que hacen arte con las flores, por eso siempre todo lo que está relacionado otra vez como de Medellín, siempre va la feria de las flores, ahorita Medellín florece o todo aquí florece, siempre vamos como muy de la mano con eso y es como nuestro, es nuestra marca, es nuestro emblema, entonces DVX viene, aquí el Festival Internacional del Volcán, a través de ese sonido urbano desde Medellín, esa buena música, aquí voy a estar puntualmente como en tres actividades, la primera será hoy en esa caravana de la alegría, vamos a salir desde el Sam's, ahí vamos a estar durante dos horas recorriendo las calles principales, saludando a la gente, compartiendo, ahí va a estar yo con toda la delegación, en una segunda instancia voy a estar también en el Foro Núñez, en el Foro Núñez vamos a estar, sé que hay actividades desde las 6 de la tarde como tal en Tarima, pero en lo personal mi show va a partir de las 10 de la noche, va a ser una hora intensa, una hora donde va a haber alegría, euforia, éxtasis, adrenalina, vamos a estar realmente trayéndoles como toda esa energía y esa linda vibra alrededor pues como de la música, que es lo que traemos en este momento y voy a estar acompañándolos también en el Foro Juárez el día sábado, que entiendo que es como el foro que va a ser más para los jóvenes, con unos tintes un poco más alternativos, sé que hay muchas pasiones entre nosotros los jóvenes, a mí me gusta el rock, a mí me gusta el reggaetón, a mí me gusta el pop, a mí me gusta de pronto algo más regional, algo más local, pero hey, finalmente es música, es una oportunidad de encontrarnos alrededor de lo que nos gusta, de lo que sentimos, de lo que queremos expresar, entonces ahí nos vemos en la Caravana de la Alegría, nos vamos a ver también en el Foro Núñez hoy y también nos veremos en el Foro Juárez el día sábado. ¿Qué te gusta de México? De México, de México, me gusta inicialmente, lo que más me ha conectado hasta ahora es, sin duda alguna, la gente, la gente, todas han sido muy cordiales, muy serviciales, desde que incluso estábamos programando la avenida, que ya había como un contacto vía WhatsApp, vía Teams, como por internet y demás, ya sabíamos con quién nos íbamos a enlazar acá y siempre muy atentos a todo lo que íbamos a hacer, nos tenían ya todo listo como primero, pero como segundo, la música, me gusta muchísimo, digamos, culturalmente, tenemos mucha influencia de México, varios artistas rock, varios artistas, algunos parceros también de corridos tumbados, ahorita con todo el fenómeno que está pasando alrededor de estos jóvenes que también traen nuevas expresiones, todo el tema televisivo también hemos tenido ahí, casi siempre como en el cable que tenemos nosotros, como ese operador o ese tema de televisión, siempre hay canales mexicanos, entonces mantenemos muy de la mano también, y obviamente la comida, la comida, sí, siempre la comida, allá en un, siempre en Medellín, en los lugares donde se agrupen como varios restaurantes o uno puede ir como a comer algo, siempre hay la comida mexicana, entonces también, pues obviamente se hacen los esfuerzos para que sepan lo más parecido acá, pero ya que estamos probando, porque es mi primera vez en México, ya que estoy aquí, realmente veo que es un poco, tiene un poco más de sabor, un poco más condimentado, un poco más picante, pero rico, me ha gustado, me gusta en general de México que tiene mucho color, tiene mucho color, o sea, donde vamos, o yo no sé, he visto las mismas casas como las pintan, los lugares, veo piñatas, ahorita que estoy viendo en el Foro Núñez, que ya están como organizando todos los juegos mecánicos, las comidas, veo colores, veo bombas, veo como serpentinas, veo, o sea, realmente me contagia, me conecta mucho eso, entonces, pues es lo que me gusta de México hasta ahora, obviamente me imagino que con este paso que vamos a tener aquí, por Colima y por México, va a irme mucho más enamorado, conociendo mucho más de sus raíces, de todo lo que ustedes son, entonces, pues es mi primera vez, pero espero que sea la primera de muchas. Para la gente que nos está viendo, platícanos un poquito de la música que interpretas, cuáles son las canciones, también escribiste, por lo que tuvieron un poco. Sí, sí, claro, mira, pues DVX es una artista que formalmente, pues, nace hace ya casi 15 años, desde Medellín, Colombia, venimos posicionando, pues, como todo un género y todo un movimiento, ahora, digamos, mis canciones, aunque tienen el ritmo del reggaetón como tal, muchas de las canciones en sus letras y en sus melodías, tienen también algunas, algunas, algunas influencias pop, digamos, o unas, o unas, yo creo que es como un pop urbano, el que, digamos, el que yo, digamos, represento e interpreto. Experiencia hemos tenido mucha, recorrer, pues, todo mi país, hemos estado en Venezuela, hemos estado en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en Estados Unidos y ahorita en México, justo en Estados Unidos tuvimos la oportunidad de estar en los Latin Grammy, fue una experiencia muy bonita en Las Vegas, estuvimos en Nueva York en el mes de la herencia hispana, con, eso fue con la cadena en ese momento, Univision, yo estuve en varios de los lugares y de los barrios de, digamos, de Nueva York, cantando con toda la gente, sobre todo con los latinos que están allí, estuve en Los Ángeles, estuve en Atlanta, estuve en Miami, en ese tour también estuvimos en New Jersey, pasamos también por Washington, entonces fue una oportunidad bonita de crecer, es una música, nosotros tenemos como un concepto que se llama la cultura, y esa primera parte, digamos, tomamos como el término de cool, de algo nuevo, de algo fresco, y es dándole valor a todas esas tradiciones musicales y culturales que tenemos, pero también como alzando una voz frente a estas nuevas generaciones, lo que estamos haciendo, porque finalmente es como nos estamos sintiendo y es nuestra percepción de nuestra realidad, entonces también dándole muchísima importancia, sabemos que en ocasiones, o que ahí siempre pasa, cuando esa nueva generación es a la voz y se expresa a través de su música o de sus artes, normalmente choca mucho con los códigos que hay en la sociedad en ese momento, pero luego con, digamos, en el corto, en el mediano plazo, se empieza a entender también un poco, y creo que esos pequeños caos hacen parte también de la evolución y la transformación de la sociedad, entonces, bueno, aquí estamos también como con la cultura, con los nómadas que hacen parte de toda esta comunidad, que nos acompañan en este viaje como hacia nuestro destino y hacia descubrir esos orígenes, y muy felices de poder llegar con un poquito de este mensaje desde Medellín a Colima, esperamos también pronto tener una delegación de Colima que nos visite en Medellín, allá bienvenidos también a nuestra Feria de las Flores, muy agradecido de estar aquí en el Festival Internacional del Volcán, y esperamos como este hermanamiento y que esta relación cada día se fortalezca mucho más. Precisamente, ¿cómo has visto tú, en tu opinión personal, la evolución del reggaetón? Al principio fue muy criticado por el tema de la denigración a la mujer, pero ha evolucionado, y también no dejemos, y sabemos que es uno de los más heridos, pero también de los más queridos a nivel mundial. Para ti, ¿qué opinión? ¿Cómo evolucionó y cómo fue esta aceptación en las actuales generaciones? Sí, sí, mira, fue un género que en sus inicios, pues obviamente como todavía no se estaba pensando en un tema comercial, simplemente se grababa y se hablaba y se cantaba en lo que se vivía, o sea, sin ponerle a eso como ningún maquillaje ni ningún filtro, o sea, finalmente es como eran las cosas. Obviamente por el impacto que tuve y que mucha gente se identificó y se conectó con él, pues ya cuando se vuelve a nivel comercial, pues ya se le empieza a dar otros tintes, o otras matices, y ya empiezan a ser un poco, un poco más clean, un poco más limpio, para poder llegar también a la radio, para poder también llegar a otros mercados, para que luego uno pueda estar en premios, pueda también que esa canción esté en la banda sonora de una película, pero y todo esto a lo que ha llegado hoy al reggaetón. Yo creo que también ha tenido la oportunidad de interactuar, de mezclarse, de enriquecerse con otros géneros, por eso vemos fusiones o varias líneas del reggaetón, una es un poco más calle, más casi que hacia el hip hop o hacia el rap, hay una línea un poco más tirada hacia el pop, hay una línea que es mucho más el reggaetón puro, como tal ese perreo que se llama, y ha sido bonito como en cada país, le van poniendo como unos sonidos o una identidad específica, quienes hacen género urbano reggaetón aquí en México, suenan muy México, aunque siga siendo reggaetón, igual los de Puerto Rico, igual los de Dominicano, que ellos tienen un género un poco más acelerado, que es el de Embo, pero finalmente la misma base rítmica, pero un poquito más acelerada, el BPM va mucho más rápido, en Colombia tenemos como una identidad, ya en el cono sur, también hemos visto que Chile viene desarrollando unos artistas, de Argentina vienen surgiendo otros, y yo creo que eso es lo que viene haciendo, mientras hayan nuevos artistas y nuevos exponentes, pues primero garantiza como la perpetuidad, la sostenibilidad del género, pero también a la par, lo que hace es que se enriquezca muchísimo más el género, entonces también hemos visto como artistas, que normalmente eran pop, e incluso mexicanos, por hablar por ejemplo de Rake, o de Maná, o artistas como estos, ya incluso Nodal, se ha atrevido un poco también, con Piso 21, con varias artistas han hecho, como esas fusiones, en nuestro caso tenemos a Shakira haciendo género urbano, a Carlos Vives haciendo género urbano, Juanes aunque canta muy pop, tiene también punch, y golpes urbanos ahora, muy diferente al Juanes, de la camisa negra que conocimos hace años, y hacíamos un Luis Fonsi, que era también lo más pop que podía haber, e hizo junto a Ari Yankee, la canción que rompió, la canción de la década, como lo fue Despacito, y era un artista pop, entonces eso es lo que hizo, que llegaran mucho más marcados, y hoy ver que realmente el ritmo, que está moviendo el mundo entero, es el género urbano, es el género latino, ese reggaetón, ese pop urbano, que está saliendo desde acá, y ahorita también pues con los, con esta nueva ola, que viene desde México, dándole ese otro tinte, y digamos que ahorita, en la sensación que viene siendo un artista, como Peso Pluma, pues también hay que, hay que resaltarlo, porque es otro matiz también, del mismo género urbano, entonces, bienvenido sea, hemos también notado, como en lugares, como en Francia, todos esos inmigrantes africanos, se han identificado con este género, y hay un ritmo muy similar al reggaetón, también allí en Europa, hay una mezcla, incluso hay españoles, como Rosalía, haciendo lo propio, como, como este parcero, es Quevedo, Quevedo también, que ha venido haciendo música así, con Bizarrap, entonces mira que ya estamos llegando, también a otros rincones, esta canción que era, hay una de Bad Bunny, que termina, que termina como en japonés, él cantando en japonés, Gunayoni, bueno, ¿cómo es? Yo, bueno, sí, bueno, esta canción también interesante, porque entonces, se volvió tendencia en Japón, entonces ahí es como, se van llegando a otro lugar, entonces ha sido bonito, es enriquecerse de todo eso, y finalmente, en música, que es el lenguaje universal, entonces de esa manera, pues bienvenido, todo lo que pase con el reggaetón. Tienes varios días en Colima, ¿qué te ha gustado de Colima? Y tu show, veremos bailarinas, veremos DJs, ¿qué veremos el día de hoy? Ok, entonces mira, de Colima, tengo que decir, desde que llegué al aeropuerto, a Manzanillo, se sintió obviamente, un clima diferente, está haciendo calor, me gusta el calor, y entramos a, a un lugar cerca a la playa, inmediatamente me combinó, como unos chilaquiles, muy ricos, con un huevito estrelladito ahí encima, estaban como un poquito picocitos, pues como picante, pero rico, me gustó mucho, ese día me tomé, pues nada extraordinario, finalmente fue solo un jugo de naranja, ya luego viniendo para acá, así nos comimos como unos taquitos, he probado algunas tostaditas también, que me ofrecieron, la tuba, muy rica, me gustó, ya me han recomendado también, como otras bebidas, que tengo por ahí que probar, me comí anoche unas gorditas, si no estoy mal, unas gorditas muy ricas, traían chicharrón, traían queso, sí, sí, comía, no no no, de comida, estamos hablando de, no no, entonces bueno, nos comimos esto, hasta ahora, por ahí me han prometido, ya hace rato me han hablado, de comer unas chelas, o de unas chelas, bueno, entonces me voy a probarlas también, yo me dejo querer, hermano, la verdad me han invitado, como a mucha cosita, entonces espero, voy a estar hasta el lunes 5, entonces tenemos todavía buen tiempo, para probar, para recorrer, estuvimos también en Comala, en Comala estuvimos, nos reunimos allá, como la delegación de Medellín, con alguna delegación también, como del ayuntamiento, compartimos, unas azaí, unas carnitas, unas quesadillas, hay alguna de tomar unos tequilas, unos mezcales, la verdad muy bueno, o sea, hemos sentido ese cariño, de la gente de Colima, yo me siento muy agradecido, digamos con el ayuntamiento, de haber podido, como hacer posible esto, con todos los medios, que nos han acogido muy bien, ayer y hoy, he estado en gira de medios, comenzamos con una rueda de prensa, hemos estado en diferentes emisoras, en diferentes medios, y ver como lo reciben a uno, en verdad que contagia, me tengo que ir a tirar de la piedra lisa, de la piedra lisa, me dijeron, que si me tiraba una vececita, regresaba, dos veces me quedaba, y a la tercera como que me casaba, algo así, cierto, para mí me va a tirar una vez, y regreso, y ya vamos viendo, si me tiro dos o tres veces, pero digamos, hay que destacar, hay mujeres muy bonitas, también aquí en Colima, tengo que decirlo, y felicitarlos también, porque están muy bien acompañados, son como esas flores, también que tienen ustedes acá, mujeres muy lindas, y tengo que decirlo, ya con el tema del show, vamos a tener un juego de luces, muy bonito, ya lo estuvimos ensayando ayer, a las altas horas de la noche, algunos efectos, desde la pirotecnia, algo de humo, digamos, hoy queremos concentrar, el show como tal, nos queremos tener, con muchos distractores, entonces ahorita, vamos con un show, como clásico, de lo que es, igual estamos nosotros, en el sistema urbano, entonces es, el MC, que en este caso soy yo, con mi DJ, buenos parlantes, buena música, y a poner a la gente, a bailar, vamos con eso, a perrear, a rumbear, a disfrutar, a pasarla bien, hoy en el, en el, en el Núñez, es una oportunidad bonita, porque, hoy que lo estuve visitando, y anoche también, vi como hay varias, como tiendas, un lugar donde la gente puede comer, hay juegos mecánicos, el sonido está en un lugar bonito, la tarima, donde también hay como un lugar dispuesto, con graderías, entonces creo que toda la, la familia puede llegar hoy, incluso entiendo que a las seis de la tarde, comienza una programación de, hay como unos payasos, luego, es cierto, vamos a estar con ellos, luego, van a estar unos niños invitados, de la Bosquiz, luego va a haber un amigo, que es, colombo mexicano, que tiene su banda, y va a estar ahí cantando, y luego pues ya cierro yo, entonces ya lo esperamos, y pueden llegar desde las ocho, desde las nueve, desde las siete, desde las seis, va a haber programación, conmigo cerramos, y nos vemos también el sábado en Juárez, perfecto, para las fans que quieran la foto contigo, mano, que se lleguen al camerino, de una, y eso va a estar, como muy dispuesto, me pueden seguir en las redes sociales, como arroba soy dvx, arroba soy dvx, así me encuentran en Snapchat, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, pueden ingresar a plataformas digitales, también como dvx, o si quieren conocer incluso un poco más, pueden ingresar a www.soydvx.com dvx, viene soltero, o casado, o vamos casando, Uy, mi hermano, la verdad soy casado, soy casado, tengo dos niños hermosos, pero no dejo igual de admirar también toda la belleza de la mujer, de la mujer de Colima, son mujeres encantadoras, con un carisma grandísimo, ya he podido como hablar con varias de ellas, estoy yendo al gimnasio, en el hotel, aquí las del ayuntamiento, las que nos han atendido en el tema logístico, todas encantadoras, muy seguramente si hubiera venido en otros años, me hubiera tirado tres veces por esa piedra, y estaría con una mujer colimense, pero bueno, hasta ahora es, no pues de tener algo de una relación, pero si es admirarlas y respetarlas muchísimo, perfecto, muchas gracias a todos, a ustedes, gracias, gracias mi hermano, los espero a todos, que nos acompañen ahí, los que nos están viendo, y ustedes también si quieren cubrir parte de los eventos, pues ahí estaremos como dispuestos y atentos, siempre bienvenidos, gracias, presidente,